Y comprar niveles 11.100 pavos me voy a gastar chavales Vamos a hacerlo Ok, me voy a unir al club de Fortnite, chavales Ojo La hora dorada, Mary Gold Ha venido a recador, es espectacular Ah, que este es una mochila Oh, Dios, yo quiero esa figura de acción en la vida real Fortnite Algunos accesorios no incluidos, parte del conjunto de Agente Jones Oh, Dios, yo quiero esa mochila, tío Pero llegó el momento De usar los dineros Usar los dineros Vamos a comprarnos el club de Fortnite, chavales Recargando pavos Ojo Comprando Bien, comprado Comprado el pase de batalla Comprado el club de Fortnite Comprado el club de Fortnite con el código Jorge Isaac 115 con doble A, chavales Acabo de comprarlo Oh, pase de batalla Mira, se ve espectacular Ahí está Club de Fortnite Mil vivos Muchas gracias Y el pase de batalla De la nueva temporada 6 Uf, buenardo Agente Jones Sí Date prisa Vamos a salvar la realidad Aparte del conjunto Agente Jones Está espectacular El reloj El anillo Lo tiene ahí La mochila de la figuración Mira, la corbata ahora es roja Hostia, es espectacular Equipar Claro que sí Vamos con el Agente Jones De verdad ganaste una de mis skins favoritas Ok, Sharlardos Vamos a reaccionar al pase de batalla De la nueva temporada 6 Que está espectacular Tenemos Nada más comenzar Primera skin Agente Jones Tal cual como lo hemos visto en la cinemática En los eventos Al fin lo tenemos dentro de Fortnite Quedó encerrada en el bucle Ahora sí Está encerrada en el bucle Mira Este es el estandarte Este es el Agente Jones Pero con capucha Que luego se va a poner Un graffiti del Jones De Jones Pero como estilo Street Fighter V-Box Oh, esta pantalla de carga Se ve buenísima Pantalla de carga Jones Con esta capucha Medio camuflado Para sobrevivir en el mundo De Apolo Y Lo mejor de todo Es que ya vamos a comprar El pase al nivel 100 Cracks Dejen su buen like Ahora mismo Si ya quieren que compremos El pase de batalla Al nivel 100 Seguimos viendo Seguimos viendo Y ya lo compramos Uh La música del evento ¿No? Tenemos nueva música de evento Uh Espectacular La pantalla de carga La pantalla de carga Espectacular Esta mochila Es de Lara Croft Tenemos aquí La mochila De la Agente Jones ¡Hostia! Se ve buenísima Se ve buenísima Mira, mira Está espectacular La mochila Uh Esta temporada 100% va a ser la mejor Dios mío Mira Lara Croft Que también está buenísima Lara Croft Este es de los últimos juegos Creo, ¿no? Y tiene más estilos Aquí esta es otra Lara Croft 25 aniversario También está buena Arda Incluso lo usamos En el evento ¿Ves? Uh Es el mote de Lara Croft Espectacular Hostia Buenísimo Mira, un alaeta Con hueco De Lara Croft Pobrecita Se va a caer Y aún así Sirve en esto Ojo Ah Prende una Una bengala Bueno, ese es un estandarte Lara Croft Ok, ¿quién es esta? Tarana Ve visiones de un mundo Que desapareció hace tiempo Ojo Ve visiones de un mundo Que desapareció hace tiempo Mira, la mochila de Jones Y ahora con esto Violeta Está sobrecargado El dispositivo Un pico Bueno Con cosas de dinosaurios Parece que vienen Huevos de dinosaurios Al mapa A lo mejor veamos dinosaurios Maestro de la baraja Cuidado con las manos ¿Ves? Yo jugando lluvio Oh, seas buenardo Captura primitiva Aquí vemos a Tarana Cazando Cazando un lobito Ok, una escape Con dino y cartera Para ella Ahí está Más evolucionada Me recuerda mucho A las skins Del modo campaña Ok, seguimos viendo Pico de cristal De los maestros Tu filo fue forjado A partir de Un único cristal Del punto cero Y tiene runas De Kevin encima Ah, el baile así Pero música del lobby Más b-box Una runa de Kevin Una runa de Kevin Una vikina Para tu estandarte Y este es el men Que tiene el poder este De O sea, se transforma Como en cubo Kevin No sé Es medio raro este tipo A la delta Pero más que todo Dicen del punto cero O sea, mira, mira Pergamino infinito Se supone que este más Es del punto cero Pero tiene runas de Kevin ¿Será que son lo mismo? O sea, el cubo Kevin Evolucionó al punto cero No, 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 no No lo sé, Rick Oh, Benardo Llama cromática Los zapatos de Jonsi Lo tiene colgado Y aquí Va evolucionando su mochila Raz Su misión Descubrir los secretos De la aguja Del nuevo lugar Donde está el punto cero Mira, un pedacito De Kevin El cubo Espectacular Esta esquina También está Buenarda Creo que todas las esquinas De paseo Me están gustando La que menos me gusta Tal vez la dinosaurio La chica de dinosaurio Porque, no sé No me atraen mucho Hostia, Buenardo Sácate de partido Los glifos Nubes flotantes Espectacular Chavales Mochila del pollito El pollo Esta de seguro Es la nueva skin Favorita de Cross Electro Este pollo De acá Cocomandante Cocomandante Mochila de Jonsi Ya va evolucionando Uy, aquí tiene la tira Esta de él La corbata Que la convierte Luego en una banda Que se la pone La cinta Hostias El pollito Se convierte en blandito Mira Pollo blandito Es que las olas De realidad Que ha votado El punto cero Ha afectado A toda la realidad Que lo ha hecho Cambiar hasta el pollo Por ejemplo Mochila del pollo Mira Uy, que rico Estos picos Me van a dar hambre Todo el día Muslitos Que rico Es que se ven Demasiado apetitosos ¿No lo ves? Si lo veo Me van a comer Agente Jons Catboxing Ah, es como que Mi aúsculo Hiciera beatbox O será el pan aquí La mochila Mira, ya El dispositivo El dispositivo Ya está a tope Ya está sobrecargado Eso es lo que hizo al final Sobrecargarlo Y dispararlo Contra el punto cero Para sellarlo Y lo selló adentro Al otro tipo La skin de Raven Buenísima Skin de Raven Un pico de Raven Se ve espectacular Portal Hostia Está espectacular Esa mochila También Agente Jons Con superpoderes Raven clásico Como la de Teen Titans Esta la quiero recuerdo Simón Hostia Está espectacular Veamos esta pantalla La aguja Del punto cero Y esta es como La guardiana De la aguja Creo Alas de la aguja Hostia Se ve buenísimo El bananín Un gladiador Dislike O también nos regresa Bananín ¿No? Ve Este muñeco Ay Mi aúsculo Palita de pescado Y bananín Peleándose A tope Conjunto aguja Guardiana De un mundo Que trasciende La realidad Ella es La guardiana De la aguja Del nuevo lugar Donde está el punto cero Conjunto aguja Amenazante Y mira Es calva Lo peor de todo Calva Un puff Puff portátil Buenardo Esto necesito yo Uy De bananín Lol Que hermoso Hostia Está espectacular Un puff de bananín Necesito uno de estos En real life En mi casa Pantalla de carga Traje Neymar Junior Oh Neymar Junior Es la skin oculta De esta temporada Y en que momento Saldrá De foundation O sea En que momento Saldrá El líder Del grupo De los 7 Como skin De Neymar Junior Ok Lo tenemos A la gente Jonesy El lobby De Fortnite Miren como es el lobby Vamos a comprar La skin Nivel 100 Cracks Dejen su like Para que la cobremos Ahorita Comprando el pase De batalla Nivel 100 Ok Ok chavales Pase de batalla Nivel 100 Comprar niveles Comprar 25 niveles A 1850 pavos Lo vamos a hacer Vamos a hacerlo Comprar Vamos 25 niveles Comprados Espectacular Estandarte Jonesy Oh este no lo vi Cierto Vamos a ahorrar Jonesy Uy esta música Del evento Esta pantalla De carga Mira la mochila Bueno va a tener Uh la mochila De la gente Jonesy Con esta me voy a ir Claro que si Misiones de la gente Jonesy Ya tenemos Uh Lara Croft Espectacular Todo lo que hemos bloqueado Aceptar Ya vimos Ya vimos Hasta el 100 De comprar niveles 11100 pavos Me voy a gastar Chavales Dejen su buen like Suscríbanse Para que valga la pena Y no se olviden Sobre todo Haber utilizado El código Jorge Isaac 115 La tiene Fortnite Antes de comprar El pase de batalla Recuerden Código Jorge Isaac 115 La tiene Fortnite Se van aquí Abajo a la derecha Dan click Con doble A Dan click Jorge Isaac 115 Con doble A La tiene Fortnite Chavales Aceptar Y ahora si A comprar Pase de batalla Niveles Y este todo Gracias a todos Los que me apoyan Los amo mucho Amigos míos Envíenme Sus capturas A twitter Utilizando el código Al comprar El pase de batalla Y voy a ver Si lo muestro En un próximo video Ok Agradeciéndolos Gracias amigos Nivel 100 Vamos a comprar Todos los niveles Cracks Esto me va a oler Nicky Hoy no se come Hoy no se come Pero se disfruta Del Fortnite Este mes no se come Nicky Lo siento Nicky Play Comprar Gastando Ventura en Fortnite Este mes no se come Pero se disfruta Del Fortnite Vamos allá Enhorabuena Vamos Pase de batalla Comprado Al nivel 100 Chavales Tenemos Al nivel 100 El pase de batalla E incluso Tenemos misiones De la gente John Jones Recompensas De misiones Épicas Tenemos misiones De la gente John Jones Pero Eso lo mostraré En otro video Chavales Así que da tu like Si ya quieres Ver el video De como desbloquear Todos los estilos De la gente John Jones Cracks Y también En otro video Jugando la primera partida De la temporada Espero les haya gustado Este épico video De ser así Dejen su buen like Vamos a jugar a tope La nueva temporada En directo en Twitch De vez en cuando Haremos aquí directo en Youtube Así que síganme en Twitch El enlace está que abajo En la descripción No se olviden El código JuevesAction Que se lo tiene Fortnite Lo digo más que nunca ahora Que sale la nueva temporada Y pueden comprar el pase A los que deseen Y eso Muchas gracias a todos Por su gran apoyo Gracias Shabelardo Y sigamos hacia adelante No se olviden Que hay un sorteo activo De 5 pases de batalla O 5000 pavos El enlace está que abajo En la descripción Para participar Dejen suscribirte Y de la campanita Bien Yo soy Jorge Shabel15 Nos vemos en un próximo video Shabelardos Un saludo a todos Y adiós